Bien, esta tarde nos hemos desplazado hasta el centro de salud en el municipio de Taulabé para que nos amplíen sobre la campaña de vacunación que se va a estar desarrollando en los próximos días y otras actividades que tiene la Secretaría de Salud en nuestro país y se va a desarrollar en nuestro municipio de Taulabé. Para eso la licenciada Fanny Girón nos amplía al respecto. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por permitirnos este medio de televisión. Invitar a toda la población de Taulabé. El día de mañana, sábado 4 y el domingo 5, se estarán aplicando lo que son las segundas dosis del vacunatón que se aplicaron el 7 de septiembre y el 6 de septiembre. A toda la población se les está invitando que asista a aplicarse la segunda dosis. Y tienen que llevar su carnet porque ahí es donde le van a registrar su segunda dosis. Ya una vez recibiendo las dos dosis van a tener una efectividad del 95%. Ya no vamos a estar expuestos, ¿verdad? Lo que es el virus o que nos lleve a lo que es una hospitalización. También se estarán aplicando aquellas personas que no se han aplicado la segunda dosis anteriormente. También se estará aplicando ahí, ¿verdad? Que hayan tenido cita antes y no pudieron venir. Entonces, ahí mismo en el vacunatón se estarán aplicando las segundas dosis a todo el municipio de Taulabé, ¿verdad? Y también se está programando para el día lunes 6 en San José Comayagua la segunda dosis. A toda la población se les invita que asistan. Y con respecto al seguimiento de la programación de la vacunación de la séptima jornada, todavía no tenemos una socialización hasta la otra semana. Estamos invitadas el martes para socializar lo que es la séptima jornada, que muy pronto tendrán noticias de ello, ¿verdad? Sí. Ahora, licenciada, significa que para las personas que nos ven y que nos han recibido la segunda dosis de AstraZeneca, ejemplo, puede venir porque se entiende que en el vacunatón no se dio este tipo de vacunas, pero que anteriormente adquirió la primera dosis. Entonces, ustedes van a estar realizando esta vacunación a personas que ya realizaron la primera, pero que por X o Y motivo no han asistido. Sí, la vacunación que se va a realizar mañana sábado y domingo, que quede claro, es con la vacuna moderna. Y si hay personas que están pendientes de AstraZeneca, entonces vamos a hacer un listado. Porque recordarles que para abrir un frasco necesitamos 11 personas y por una persona no podemos abrir un frasco. Pero sí tenemos un frasquito que podemos vacunar a aquellas personas que no están vacunadas. Entonces tienen que abocarse y nosotros les anotaremos para decirles en qué fecha vamos a vacunar. ¿En dónde van a realizar esta campaña de vacunación mañana y pasado? Bueno, el día de mañana estaremos en la Escuela Modesto Roda, ¿verdad? A partir de las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Por favor, llegar temprano con su carnet. Y el día domingo también de 8 a 3 y llevar su carnet, ¿verdad? Que eso nos servirá a nosotros para registrar y anotarles, actualizarles los datos de que ustedes han recibido la segunda dosis. Y es muy importante, ¿verdad? Que al recibir las dos dosis siempre van a tener las medidas de bioseguridad. El uso de la mascarilla, el uso de gel, el lavado de manos. Tenemos que cuidarnos por nuestras familias, ¿verdad? Porque actualmente en el triaje del COVID está llegando mucho paciente que ya el triaje parece un establecimiento de salud. Yo tengo que estar abasteciendo el triaje de medicamento ya pediátrico. Ya hay niños que están con COVID. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Si ya tenemos la vacuna, si ya tenemos la segunda dosis, tenemos que protegernos, usar mascarilla, ¿verdad? Para cuidarnos. Sí. Ligencia, es importante mencionar, para recordatorio de la ciudadanía, las edades que se vacunaron anteriormente. ¿Tiene conocimiento o más o menos se acuerda de qué edades fueron? Sí. En el vacunatón nosotros, como era un vacunatón, mayores de 18 años, ¿verdad? Mayores de 18 y siempre nosotros llevamos un registro de aquellas personas que son de 19 o de 40, de 50, 59 y mayores de 60 años. Aquellas personas que tienen una enfermedad, que son hipertensos, que son diabéticos, que tienen cáncer, o aquellas personas que tienen discapacidad, o aquellas personas que son esenciales, o policías, o que son trabajadores de municipal. Todo ese tipo de personas llevamos registro nosotros, ¿verdad? Igual por eso hacemos la interrogación durante la vacunación. Sí. ¿Algo más que añadir a esta entrevista? No, agradecerle, ¿verdad? Y los esperamos mañana puntuales con su carnet, por favor, y también tomar las medidas de bioseguridad, de seguridad, el distanciamiento y el uso de mascarillas. Para concluir, nos gustaría que también nos amplíe sobre, así rápidamente, con el tema de mujeres embarazadas. ¿Hay vacunas para ellas? Ah, sí. Actualmente, se me olvidaba también a mí que actualmente nosotros tenemos la vacuna Pfizer. La Pfizer es para embarazadas, ¿verdad? Que sí, hay embarazadas mayores de 12 años, a ellas se les está aplicando. Tenemos una programación para estos tres meses, que es agosto, septiembre y octubre. Estamos vacunando una cantidad por cada establecimiento de salud. Entonces, este mes ya aplicamos, el mes de agosto. Las segundas ya las tengo en existencia, que ya se van a aplicar ahorita en septiembre. Entonces, este otro mes estamos esperando las primeras dosis para las embarazadas. Les invitamos a todas las embarazadas a vacunarse. Esta vacuna moderna tiene un buen porcentaje de efectividad. Y estudios demuestran, ¿verdad? Que no tiene efectos en el feto, ¿verdad? Y cualquier información, nosotros se las podremos dar también en el establecimiento de salud. Si tienen dudas con respecto a la vacuna, los efectos secundarios que da la vacuna son dolor de cabeza, fiebre, escalofrío. Dolor en el brazo o cansancio, que esos efectos son normales porque están aplicando una vacuna. Es un virus. Entonces, esos son los efectos que puede dar en una embarazada. Y se puede tomar acetaminofén cada seis horas, ¿verdad? Si llegaran a presentar estos efectos. Pero sí, es recomendable que las embarazadas se estén vacunando por el motivo de que ya tenemos una muerte materna, ¿verdad? Por COVID de una embarazada. Lastimosamente, ¿verdad? Esta es una mala noticia porque para nosotros es bien difícil decir que tenemos una muerte materna y en el año. Y son dos personas, ¿verdad? Que han muerto. Y por el motivo de que no se han protegido, no tenemos las medidas de bioseguridad, no tienen la vacuna las embarazadas. Entonces, eso es muy importante, que las embarazadas se vacunen para evitar esto o que lleguen a un hospital, a ser hospitalizadas en una UCI, a estar graves con un aparato, ¿verdad? Un ventilador mecánico. Entonces, nosotros aquí en este triaje no tenemos el equipo para atender una embarazada. Nosotros tenemos que referirla y tenemos que pedir un cupo al hospital. Y esto es bien difícil que nos den un cupo. Entonces, eso es importante. A toda embarazada se le invita. Nada más que se les estará convocando a las embarazadas a vacunarse para primera dosis nuevamente, ¿verdad? Nosotros, por medio de comunicación que siempre nos apoyan, les avisaremos en qué fechas estaremos vacunando. Pero sí, es muy importante que se aboquen al establecimiento de salud más cercano para que se vacunen. Muchas gracias a la licenciada Fanny Girón con esta importante información para el municipio de Taulabé y San José de Comayagua y sus alrededores. Nelson González les informó. Gracias. 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 Gracias.